Vamos a hacer una receta de guiso de lentejas, pero acompañado. Le vamos a dar una subida al guiso de lentejas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con pato y va a tener un toque Thai al final. Simplemente quiero contarles que como no encontramos pata muslo, lo vamos a hacer con magret. ¿Es lo ideal? ¿No es lo ideal? Tampoco haces guiso de pato todo el día en tu casa, así que si te digo... Hoy lo hacemos con poronga de pato, así que bueno. Las lentejas ya estuvieron toda una noche en agua y después las cocemos. Las cocemos poco tiempo, tampoco queremos que se hagan pelota. ¿Por qué? Porque después van a tener que estar con el guiso también. Entonces no queremos seguirlas cociendo. Apenas le dimos, una vez que están remojadas, le dimos nada más que media hora, 40 minutos, para no romperlas. Y ahora las vamos a meter en el guiso. Les voy contando. Primero, como siempre, vamos a... Las lentejas van después y las carnes también.